Hola Buenas noches Vamos con unas baladas Primero Una balada Vamos Primero Como un guardián De tu sonrisa Como un guerrero De tus sueños Es más que Besar una mujer Es más que El encanto Y el placer Cuando te miro A los ojos Yo veo El rostro Del amor Y empieza a latir Mi corazón Con el sonido De tu voz Siento la brisa De tus labios Sobre mi boca Bespirar Entonces yo puedo Despertar Y es cuando por fin Te voy a amar Para siempre Entre las sombras De mi cuerpo Comienza un juego De pasión Desde el silencio De un avión Son esas palabras Que digo yo Te amo Y cuando te rindo A los ojos Sufrió el rostro De un avión De un avión De un avión Y cuando te rindo Es cuando te rindo De un avión Con el sonido De tu voz Siento la brisa De tus labios Sobre mi boca Bespirar Entonces yo puedo Despertar Es cuando por fin Te voy a amar Para siempre Siento la brisa De tus labios Bespirar Sobre mi boca Bespirar Bespirar Entonces yo puedo Despertar Es cuando por fin Te voy a amar Para siempre Bespirar Bespirar Bien Muchas gracias Así arrancamos esta noche Y bueno Ahora nos empezamos a mover un poquito Con un temita también propio llamado ¿Te gusta? Gracias. 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 Un ritmo. Y un poquito lento, después nos movemos y ahora otra vez vamos con un temita un poquito más. Una historia un poquito triste. Que dice así. Mira, la sustancia no te deja tocarme Y tus ojos se deshacen en el aire Y tu belleza se apaga Y te convertís en nada Muñeca, ojalá yo pudiera salvar Pero te metiste tanto en este aire De jugar con tu vida hasta terminar perdida No puedo creer que no te quieras Mientras que yo quisiera ser parte de todas Mientras que yo quisiera salvarme Pero te metiste tanto en esperarte De jugar con tu vida hasta terminar perdida Muñeca, ojalá yo pudiera salvarte Pero te metiste tanto en este aire De jugar con tu vida hasta terminar perdida Mira, la sustancia no te deja tocarme Y tus ojos se deshacen en el aire Y tu belleza se apaga Y te convertís en nada No puedo creer que no te quiera Mientras que eso quisiera Sé parte de toda primavera Sé parte de toda primavera Ojalá yo pudiera salvarte Pero te metiste tanto en este aire 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 Y a curar con tu vida hasta terminar perdida Esa esposa no te deja tocar Y tus ojos se deshacen en el aire Y tu belleza se apaga Y tu combatir es nada Gracias Esta es una canción para alguien muy especial Que lleva su nombre Y dice así Pareciste mi vida cautivándome con tu voz Y fui la presa perfecta de tu extraña seducción Como un demonio dulce o tal vez un ángel oscuro Hiciste con tu embrujo una letal atracción Y ahora estoy perdido en tu encanto sin poder salir La presa que me hipnotiza día a día solo con existir Solo puedo decirte vivo para ti Es tu sonrisa que me doy una letal atracción Y ahora estoy perdido en tu encanto sin poder Y ahora estoy perdido en tu encanto sin poder Muchas gracias Bueno Ahora vamos con una letal atracción que Con la que estuve promocionando un videito ahí Por una de las zonas de mis pagos Y bueno, hice de esta manera Y bueno, vamos con una letal atracción Y bueno, vamos con una letal atracción Hoy tu muro es la torre en lluvia en el silencio Una luz que no ilumina Algo se apagó en nuestra canción Hoy tus labios están fríos y no pueden Ya besarme ni decirme Tan solo adiós Tan solo adiós Te da ir fugaz Yo te veo partir Y aquí me quedo Y te lloro hasta morir La conservación Veo tu imagen Hoy la habitación Es grande y vacía Sin tus sueños Sin tus sueños Sin cariñas Y tan solo hay desolación Te da ir fugaz Yo te veo partir Y aquí me quedo Y te lloro hasta morir La conservación Veo tu imagen Uriéndose a la luz Que te aleja hoy de mí Quisiera cerrar mis ojos Y no despertar Hasta que me puedas llevar Contigo a donde estás Te da ir fugaz Yo te veo partir Y aquí me quedo Y te lloro hasta morir La conservación Veo tu imagen Uriéndose a la luz Que te aleja hoy de mí Te deja ya sin ti Sin ti Gracias por ver el video Gracias. 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 Es pasión por la cama, por la devoción, de fuego entre las alas, de sudor y petición. Gracias. 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 Hay covers como estos que incitan a jugar un jueguito perverso. Acá tenemos al drumman, baterista, Leo Elías. Gracias. En el bajo el señor Agustín Campi. Muchas gracias. Gracias. Y las guitarras, el señor Agüel Bernández y Mati Sánchez. En los ticlados, señor Capriano. Iván Bernardes, y en la vocecita dulce y hermosa de Carolina Mauvesín. ¡Gracias por ver el video! 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 Y ahí hicimos todo el repertorio de una. Bueno, gracias Gladys. Gracias a todos los que vinieron y se hicieron el aguante. Esto por ahora es Diego Franco en The Rocks. El señor Diego Franco en voces que fue el único que no se presenta. Ahí está. Bueno, gracias a todos.